Hola, amigos de YouTube. ¿Qué tal estáis? Aquí habla Máximo. Quería hoy hablarles sobre la empresa donde estoy, LR, productos naturales. La mayoría son de aloe vera, ¿vale? Tenemos 300 productos y la mayoría son de aloe vera. Los otros son crema anti-entidad y esas cosas. Y la verdad es que estoy muy contento. Perdona, cierro un poco la ventana. Estoy muy contento porque, nada, yo provee muchos productos. Yo sufro hace años de desprendimiento. Y la verdad es que estoy muy contento desde que lo tomo, desde que tomo aloe vera, que es mi planta favorita. Yo adoro la aloe vera, hasta tengo desodorante de aloe vera. Compré muchas bebidas de aloe vera. Me encanta esta planta. Y desde que la tomo, se me hace al balance, que son minerales y todo. Y la verdad es que voy todos los días. Y voy, no sé cómo, una o dos veces al día. Antes iba así una vez al día. O me costaba, no me costaba ir. Y la verdad es que, nada, que ahora estoy muy contento. No tardo tanto como antes. Proveí de todo, la verdad que probé de todo. Pero no vi tanto resultado, la verdad. Es que tomo este, que es simplemente el bebible, ¿vale? El bebible de aloe vera al sabor, no me lo saben en español ahora. El sabor melocotón, ¿vale? Y este, la verdad que es genial. El sabor de aloe vera. Esa aloe vera con melocotón, está genial, ¿vale? Tenemos otro tipo de aloe vera, también para circulación, articulación, etc. Pero eso, bueno, en específico este, la verdad que me está ayudando muchísimo, ¿vale? Y tomo también este, el Mind Master, ¿vale? Eso es más para la memoria. La verdad que me siento un menos estresado, ¿vale? Digamos que no, no... Tenía muchos tics nerviosos y la verdad veo una mejoría mucho, la verdad mucho. Menos los ojos, los ojos todavía, tengo mi tics nerviosos, pero bueno, la verdad que... La verdad que sí, noto como la mente más calmada, digamos. No está esa mente tan alterada, esas cosas, tanto pensamiento. La verdad que sí, la verdad que me está ayudando mucho, la verdad. Y quiero probar si eso el próximo mes, ya lo compré, pues, tengo que acabar esto. Quiero comprar el Red, ¿vale? El rojo, que también el rojo es más para el estrés, calma, no sé qué. Quiero probar, quiero ver muy toda la diferencia. A ver, este sí es más para hacer energía, mente calma, claridad, pero quiero probar el rojo también. Y eso chicos, ¿qué más? Estoy... me estoy duchando con este. Como lo dije, la verdad que me encanta. Huele, huele fantástico, te deja la piel súper suavecita, la verdad me encanta mucho. Ya terminé el jabón, jabón de mano, la pasta de diente, la verdad que es genial. Y mira, ya se me pasó el corte, no sé, unos días, ya se me fue. Entre lo que estaba utilizando y el jabón de taloe vera y esas cosas. La verdad que estoy muy contento. Ahora recordaros que el 11, ¿vale? Empezamos el reto de control de peso, ¿vale? Ya que acaba la fiesta, ¿vale? Vamos a tener un reto del 11 de enero al 7 de febrero, ¿vale? Se puede empezar en cualquier día, ¿vale? Pero ahora mismo nosotros estamos empezando el día 11, son 28 días, ¿vale? Es un pack, ya lo enseñaré, ya lo pedí. Es un pack, no hay una dieta, ¿vale, chicos? No hay que hacer esas dietas estrictas, no sé qué. Se puede comer cualquier cosa sanamente, ¿vale? Hacer un poquito de ejercicio. La verdad que me sorprende muchísimo porque es súper barato. Y también la empresa da una aplicación o una página web, una página web, una aplicación, donde la verdad te dice que comer, hay receta, no sé, tengo que verla, ¿vale? No sé bien, pero como que te sigue, hay una aplicación que te sigue, ¿vale? Y esto la verdad que me encanta y ninguna empresa lo tiene, ¿vale? Ninguna. La verdad que me sorprendió muchísimo. Estoy deseado que llegue, porque te llegará, de nuevo, una tarjetita con un código. Ese código lo pone en la aplicación, la página web y allí, allí, nada, te dan qué ejercicio hacer, qué comer y esas cosas. Y, nada, saber todo y si querés más información, yo tengo espacio en los PDF, ¿vale? con toda la información y ya está, ¿vale? Así que, anímate, prueba los productos. Si quieres controlar estos kilitos que cogiste en la fiesta, uno, dos, tres, lo que sea, ¿vale? De verdad, de verdad, prueba los productos, te van a encantar. Hay testimonios muy buenos. Voy a subir algunas fotos, ¿vale? Para aquí y para allá, ¿vale? Algunas fotos. Porque, la verdad, me encanta, me encanta. Cada vez, oigo cosas que digo, madre mía, es fantástico. No es solo un producto, ¿no? Yo digo siempre, parece un pequeño centro comercial, pero, ¿no? Son productos que te ayudan a tu salud, ¿no? A tu salud, la verdad. Y hay también gel para desinfectar, ¿vale? Ahora que esta, 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 es alviruesa, tenemos también gel para desinfectar. Pero, bueno, con, con que bebemos aloe vera y estamos bien, ¿vale? Porque hay otro tipo de aloe vera que también hay para el sistema inmunológico, ¿vale? Otro tipo de jengibre y miel, si no me equivoco. Y la verdad es que también estamos bien, ¿vale? Así que, venga chicos, animaros, ¿vale? Animaros, ¿vale? Animaros, probaros los productos, es gratuito entrar, ¿vale? Mirar las tiendas, me preguntar, me preguntáis los gasolines, mirar las tiendas, los precios, los productos. Tenemos también perfumes, ¿vale? Allí también, yo tengo la prueba. Tenemos también perfumes, ¿vale? Y eso, ¿ok? Bueno, venga chicos, se suena el reto de 28 días, ¿vale? Chao, chao.